su imagen no te la podrá sacar de la cabeza representación de una asfixia de la que no se puede escapar esta aterradora figura llegó para convertirse en una clásica de la importante franquicia de juegos de terror silent hill hola cómo están bienvenidos a cripta calabaza yo soy marce mod y esta es mi cripta en el archivo de la cripta de la semana estaremos hablando de la muñeca correspondiente que es bobblehead nurse personaje importante de como ya mencioné una gran franquicia de juegos de terror como lo es silent hill así que sin más comencemos las enfermeras en general están siempre presentes de alguna forma en todos los títulos de silent hill exceptuando shadow memories casi tan importantes como pyramid head siempre las encontrarás en lugares cerrados donde tendrás que ser lo suficientemente silencioso para no despertar a estos sexy pero aterradores bichos su diseño de personaje y cualidades es bastante similar en sus diferentes apariciones y ya que las historias siempre tocan temas de desequilibrio mental hospitalización y muerte durante el juego será común que tengas que visitar alguno de los dos hospitales en silent hill alchemilla hospital y el brook heaven hospital por lo que las enfermeras son una constante su apariencia tétrica siempre pútrida incluye el típico uniforme blanco y cofia pero con la característica de estar manchados de fluidos fueron incluidas desde el primer juego pero se les dio más notoriedad en silent hill 2 este título no sólo incluía a esas enfermeras desfiguradas del rostro y cubiertas de vendas bobblehead nurse aparecería por primera vez en esta segunda entrega para convertirse en uno de los monstruos más temidos james sunderland el protagonista de la segunda edición del juego llega a silent hill después de aparentemente recibir una carta de su esposa mary quien había fallecido por una enfermedad tres años antes mientras explora la ciudad tiene que adentrarse en el brook heaven hospital y es así como nuestro protagonista se encuentra por primera vez con bobblehead nurse las enfermeras bobblehead fueron diseñadas para ser simplemente sugerentes y un reflejo de los deseos sexuales subconscientes de james durante la hospitalización de mary son básicamente el resultado de la ansiedad severa de james por la enfermedad terminal de mary junto con la privación que resultó de esta y su dificultad para lidiar con ambas estas son aproximadas a la estatura de mary sus cabezas están envueltas en una delgada máscara de vinilo que cubre sus rostros en líquido esta máscara hace que sus cabezas se vean hinchadas evocando la cabeza llena de sangre de mary durante su enfermedad e internamiento en el juego regularmente atacan con una tubería cosa que me hubiera gustado que incluyeran en la muñeca y no lo mencioné en el review que no trae una tubería y hubiera estado bastante genial que hubieran incluido esto como accesorio y bueno suelen andar en grupo algo que yo había pensado también con la muñeca era comprarme varias para que se vieran en grupo pero sinceramente no estaba convencida si comprármela o no en general al final si me gustó pero dudo que vaya a ser mi grupo de enfermeras volviendo al juego podemos encontrar a las bobblehead nurse en otras entregas como lo son silent hill escape y silent hill book of memories al final bueno como ya saben quienes hayan jugado el juego james es quien hace a mary el hacia a mary con una almohada entonces estas enfermeras no solamente están para representar los deseos actuales de james para atormentarlo igualmente por la enfermedad que tuvo mary para traerle esos recuerdos sino también para recordarle que él fue el culpable en realidad del deceso de mary aunque su final ya estuviera escrito y bueno calabacitas esto es todo por el archivo del día de hoy espero que les haya gustado si les ha gustado no olviden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y dar clic en la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo espero que tengan un día terriblemente genial nos vemos a la próxima un saludo